Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Yasury Anahí Alcocer Sosa y vengo representando a la zona maya del Estado de Quintana Roo, el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Saludo con mucho respeto a mis compañeras de este tercer Parlamento de Mujeres, a las diputadas y diputados de la decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a las autoridades de las diferentes instituciones defensoras de los derechos de las mujeres, a mis padres y mi familia que no pudieron venir, pero están presentes en mi corazón, al público en general, a mi persona especial que me motivó a estar aquí y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Hoy más que nunca en Quintana Roo, la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mujeres indígenas representa un inmenso desafío para los sectores de gobierno, tanto federales, estatales como municipales. Este grupo cada vez más numeroso se encuentra inmenso en realidades muy diversas y cambiantes, en la que sus derechos, intereses y necesidades por lo regular se ven desaprendidas. En el área de la salud sexual y reproductiva, las mujeres de las comunidades indígenas crecen sin los elementos necesarios para asumir su sexualidad, en un marco de autoconocimiento, derechos e igualdad. Tal situación les restringe el paso hacia la posibilidad de tomar decisiones responsables e informadas en esta materia. La prevención, la atención al embarazo en mujeres adolescentes, las cuales viven en comunidades desde la óptica de los derechos humanos y en el marco de la salud sexual y reproductiva, se debe formar parte del eje transversal de las políticas públicas. que afectan a este grupo etario, además de constituir componentes prioritarios en las políticas sectoriales de salud, educación y bienestar social. El embarazo adolescente es una situación que rebasa las instituciones de salud, por lo que se debe trabajar de manera coordinada con otras instituciones para lograr un mayor impacto en su reducción. Si bien las tasas de embarazo han disminuido a nivel nacional, estatal y municipal, no deberíamos tener niñas de 10 a 14 años pasando por un embarazo a tan temprana edad. Las políticas públicas y las intervenciones diseñadas implementadas para la reducción del embarazo adolescente deben estar apegadas a los objetivos del desarrollo sostenible con el fin de garantizar a toda la población de cualquier grupo etario una vida sana y la promoción del bienestar mediante el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y la reducción de la mortalidad materna. La desinformación, las inequidades de género, las normas sociales que limitan el desarrollo de la autonomía personal y otros factores impulsan a las mujeres a adoptar conductas que conllevan riesgos aún para su vida. Las situaciones que presentan algunos indicadores relacionados con los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el BPH y el VIH-Sida, la violencia de género y la mortalidad materna, dan cuenta de un vacío muy grande en la atención integral de la salud de este grupo que frustra sus aspiraciones y truncan sus proyectos de vida con consecuencias que afectan tanto a las personas como al conjunto social. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos en Relación al VIH en los Pueblos Indígenas, establecen que México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con mayor población indígena, integrada aproximadamente por 12 millones de personas, siendo el 50% mujeres, lo que representa el 14% de la población total. Sus municipios y localidades conforman la quinta parte del territorio nacional, teniendo presencia el 36% de los municipios en nuestro país. La mayoría de ellos comparten un perfil demográfico, es decir, son de escasos recursos. Al margen de los beneficios del desarrollo económico, por ello son más propensos a la marginación política y legal, a poseer bajos índices de alfabetización y educación. Menor acceso a las oportunidades económicas, a los servicios de salud, empleos y a los conocimientos sobre la salud sexual, perdón, salud reproductiva y sexual. La atención a la salud sexual y reproductiva de la población de mujeres que viven en comunidades indígenas constituye una necesidad inaplazable y considerando que Quintana Roo cuenta con más de 2.180 localidades rurales y 27 urbanas a lo largo y ancho del Estado. Desde una perspectiva completa enmarcada en el reconocimiento de la interculturalidad, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, tal acción requiere promoción para fortalecer e instrumentar modelos de atención para la prestación de servicios integrales y sin barreras. Para esto, es indispensable que los servicios de salud y las instituciones gubernamentales generen espacios y formas de atención diferencial, capaces de dar la respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva que son esenciales en las comunidades indígenas de nuestro Estado. Por lo cual, brindar la atención necesaria es fundamental no sólo para las escuelas, sino darles mayor importancia a esas comunidades indígenas en las cuales para las mujeres adolescentes tener un bebé a tan temprana edad es totalmente normal, ya que la educación sexual es completamente arraigada. Pero no sólo eso, en algunas comunidades el uso de métodos anticonceptivos son escasos y las mujeres aún tienen la mentalidad de que si el hombre no les permite usarlo, ellas no pueden hacer ni decir nada. La Ley General de Salud, en su capítulo de Servicios de Planificación Familiar, en el artículo 62, cala letra dice, la planificación familiar tiene carácter prioritario en sus actividades. Se deben incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número. Todo ello mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa. Es por ello que darle seguimiento y favorecer el acceso universal a la información, educación, orientación y servicios en salud sexual y reproductiva para mujeres indígenas es una problemática a la cual debemos darle prioridad de manera rápida y eficaz. Asimismo, presentar anualmente un informe en el que se establezcan los logros y alcances como resultado de realizar y llevar a cabo esta iniciativa. Mi propuesta es diseñar, fortalecer, instrumentar un modelo de atención en salud sexual y reproductiva para mujeres indígenas. Yo invito desde aquí, desde la máxima tributa de nuestro Estado, a ustedes diputadas y diputados, a ustedes amigas parlamentarias, que hagamos realidad cada una de nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.